Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del COVID-19, ya terminando la semana, pero no para la información. ¿Cómo te va, Paola? Buenos días. Muy bien, sobre todo, ¿cómo están amigos? Viendo los detalles de este manual que ha publicado el Ejecutivo, con cuanto a cómo va a ser la atención en clínicas de los pacientes en COVID. Sobre todo, debe haber mucha información, una manera en la cual deben estar siendo informados cada día de la evolución de su familiar, y además no debe haber distinción entre el paciente que tiene COVID y uno que haya ingresado por otra enfermedad. Por supuesto, ya se llegó a un acuerdo, simplemente se están ajustando algunos detalles, pero es importante lo que han señalado las diferentes autoridades, que los pacientes que ya recibieron una facturación por haber pasado por los servicios de una clínica van a ser revisados, los montos van a ser revisados por el Estado, porque se han dado casos de denuncias de cobros excesivos, y ese es el objetivo de este acuerdo entre el Ejecutivo y las clínicas privadas. Y ahora un monto equilibrado. Y además muchos consideran que incluso 65 mil es alto, porque estamos hablando de los cuales por cada paciente, ¿cuánto cuesta estar en una clínica? ¿Cuánto cuesta? Por día, los medicamentos que se utilizan. Y si se tiene en cuenta que un paciente por COVID-19 tiene que estar 21 días, entonces ¿cuánto es todo ese monto? Podría estar menos, eso beneficia, perjudica a la clínica, finalmente acá lo que tenemos que ver es si beneficia al paciente, independientemente de que esté en una clínica o en un hospital. Claro, y además en estos cambios de hospital a clínica, y en la misma clínica lo que se quiere es que actúen rápido, porque muchos de ellos no pueden respirar. No pueden respirar, efectivamente, y tienen esos problemas. Bueno, existe un manual de facturación que muy pocas personas conocían, y que vamos a conocerlo en detalle con nuestro primer invitado. Y vamos a saludar al doctor Marco Almerí, por supuesto, él siempre nos aclara temas de salud pública, experto en salud pública, y sabe exactamente como médico cómo funciona esto. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días a ustedes y a todos los televidentes. Bueno, sí, hablemos del, bueno, para muchos es muy alto el precio de 65 mil, incluso que las clínicas en un inicio pedían 95 mil, ¿no? Mucho más, ¿no? Y se ha estado cobrando más de 100 mil, incluso por cada paciente de COVID. Así es. A nosotros también nos parece que resulta muy alto, porque mire, el paciente COVID es un paciente al que usted no va a operar. A un paciente COVID usted no le va a hacer procedimientos. A un paciente COVID usted no le va a hacer intervenciones. A un paciente COVID lo que necesita es básicamente el manejo de sus síntomas, fiebre, tos, malestar general, y la asistencia ventilatoria. La mayoría de ellos requieren oxígeno por cánula binasal, y otros pocos necesitan UCI con ventilación mecánica. Entonces, es un paciente al que hay que acompañar con sus síntomas y la intervención es escasa, básicamente ventilador mecánico y oxígeno. Entonces, eso no puede ser tan elevado, no justifica los precios que las clínicas están generando, facturando para los pacientes. Ahora, existe, doctor, este manual de facturación que muy poca gente conoce. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los factores que toma en cuenta para finalmente tener una factura de determinado nivel? Hemos visto, como bien señalaba Paola, personas que han denunciado cobros de hasta incluso cerca de 200 mil soles por un paciente COVID. ¿En qué consiste este manual de facturación? El 23 de febrero del año 2002, las clínicas se reunieron en Paracas y elaboraron dicho manual para que todas las clínicas del Perú se ciñan a ella. Es decir, todas han uniformizado lo que tienen que cobrarle al asegurado. Y se han encargado que este manual tenga todos los detalles a cobrar y entre esos detalles hay uno que nos llama la atención. El hecho de que el paciente que va a una clínica no puede comprar su medicamento fuera de la clínica. Es decir, no es como en el hospital. En el hospital usted se hospitaliza y a usted le entregamos una receta. Y usted o la familia compra el medicamento y nosotros se lo aplicamos. Sin embargo, en la clínica no existe eso. Eso un poco que tiene que fiscalizarse, verse, porque no está bien que en la clínica no den receta al hospitalizado. Ellos de frente, la indicación médica pasa a la farmacia, que tiene precios, ya conocemos, elevadísimos de medicamentos y eso encarece mucho la atención. Sí, doctor, pero también da la sensación que al final la clínica, así como la casa gana, siempre gana la clínica, en los cuales elevan los precios y la preocupación, por lo menos, es que qué pasa si tú por ser paciente de COVID te salen la UCI y ellos aceleran tu salida, porque al final no va a resultar, es menos rentable que un paciente que tiene un seguro privado, ¿o no? Sí, pero ya eso atentaría, es un delito, ¿no? Eso ya está tipificado en la ley y yo no creo que ellos se atrevan a hacer tal cosa. Entonces, a nosotros nos parece más bien que la función de la clínica es preservar la vida como la función del médico. A mí me parece que donde hay mucha distancia respecto del precio pactado con los precios que ellos o los que van a gastar son aquellos pacientes que no van a requerir UCI, que son la mayoría, la mayoría de los pacientes no entran a UCI. Hay que recordar que de 100 pacientes, 80 se puede manejar en la casa, 15 en hospitalización pero no UCI, es decir, con oxígeno, y solo 5 entran a UCI. Entonces, imagínense a ese paciente que entra a hospitalización con su cándula binasal, están ahí una semana y luego a la casa 64.900, me parece excesivo, es un costo demasiado elevado. Ahora, doctor, en el acuerdo que se ha establecido entre Ejecutivo y las clínicas privadas establece una tarifa plana, por decir, de 55.000 soles más IGB, hay que agregarle el IGB, lo que implicaría un poco más de 64.000 soles. ¿Esta tarifa establecida como tarifa plana para cualquier paciente COVID es la ideal? Por lo que usted explica, tal vez podría ser menos. Cuéntenos un poco qué es lo que opina. Mire, yo he sido auditor médico de la clínica, entonces conozco muy bien cómo facturan y por eso me he atrevido a hacer un desagregado de los costos. Y considerando todos los costos que ellos tienen, a mí me sale, no llega ni a 25.000 soles, a mí me sale cerca de 24.000 soles y lo he publicado, porque si alguno quiera discutir las cifras, no hay problema. Ahí están publicadas y a mí me salen 24.500 más o menos. Entonces, a mí me parece que estos 65.000 soles que están cobrando por cada uno resultan excesivos. Entonces, a mí me parece que el país está viviendo una situación extrema, de pandemia, de mucha necesidad sanitaria, y yo hago un llamado a que las clínicas dejen el afán de lucro en este periodo y que nos ayuden a los hospitales, a los centros de salud y a los perones en general a superar este trance, que no es el momento de pensar en el lucro, sí es el momento de ponerse la camiseta en Perú. Así es, doctor. Además, muchos también hablaban que se hubiera aplicado la ley general de salud, ¿no? Realmente para que las clínicas se puedan atender a los pacientes COVID. Sí, el acuerdo ahorita es voluntario. Sin embargo, cierto es que existe una ley general de salud que es la que nos rige a todos, que es la ley 26.842, que en su artículo 82, faculta al Poder Ejecutivo a tomar el control total de la clínica durante el periodo de pandemia para poner esos servicios en beneficio de los peruanos, de las personas que lo necesitan. Sin embargo, me imagino que lo están evaluando porque todavía hay que ver la respuesta de parte de las clínicas a este pedido que se le ha hecho. Mire usted, es muy importante el apoyo de las clínicas en esta segunda mitad del año. La verdad que sí, porque fíjese, durante la primera mitad del año nosotros hemos desatendido la carga normal de la enfermedad, hipertensos, diabéticos, hipotiroidismo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y todos los males que hay en el Perú. Entonces, los hemos desatendido y esos pacientes tienen que ser atendidos en esta segunda mitad del año. A eso agréguele el hecho de que la pandemia continúa. El hecho de que este 30 termine la cuarentena no significa que termine la pandemia. Ayer, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la curva de contagios sigue en ascenso. Ni siquiera estamos en caída a nivel mundial. Estamos en ascenso a nivel mundial, ha dicho la OMS. Y que la vacuna, en el mejor de los casos, estará en los primeros meses del siguiente año. Entonces, tenemos para todo el año y hay que prepararnos con clínicas, con hospitales, con centros de salud para atender a los pacientes COVID, pero también a la carga normal de la enfermedad que en esta segunda etapa del año se van a descompensar. Ahora, según lo que ha señalado usted, según los cálculos, que esta tarifa debería ser, o no debería, sobrepasar los 25 mil soles. Entonces, dentro de estos costos que usted ha establecido, ¿cuál es el factor, digamos, más elevado, que implica una mayor, se podría decir, mayor gasto de inversión de la clínica en el paciente COVID, en el tratamiento del paciente COVID? La cama UCI. La cama UCI porque es... Cuando decimos cama UCI, incluye el ventilador mecánico, la ropa de cama, la ropa del paciente, su dieta, su alimentación total, apoyo de enfermería, del médico residente, termómetro, uso del monitor cardiológico, todo eso está incluido en cama UCI. Entonces, ese es el de mayor costo. Y en promedio de estos pacientes es de 10 días, en promedio, en el Perú. Claro, no se puede establecer un determinado número de días, porque esto puede ser variable. Hay un promedio, pero el paciente podría salir antes. Dependiendo un poco de los síntomas. Ah, pero por supuesto. Pero también pasa que no todos entran a UCI. La mayoría no entra a UCI. La mayoría se queda en hospitalización con su cánula binasal y su balón de oxígeno. Entonces, recargar un balón de oxígeno, en el peor de los casos, 400 soles para una clínica, en el peor de los casos. Entonces, con su cánula binasal y nada más, porque el resto de medicamentos, ivermectina, citromicina, dexametasona, paracetamol, son productos baratos. ¿De dónde? Es verdad. ¿De dónde sale? Precios están elevados. Si no existe tratamiento específico para el COVID-19, solo estamos usando hidrocloroquina, cloroquina, dexametasona, ivermectina, citromicina, paracetamol, todos baratos. Claro, es verdad. Y además también la preocupación es que, por ejemplo, en información, hay 120 clínicas con hospitalización del Perú, de las cuales el 90% está en Lima. ¿Qué pasa en provincias? Ese es el otro tema, ¿no? Que nos asusta respecto de lo que va a pasar en la segunda mitad del año. Hay poca oferta sanitaria en el resto de las regiones y los gobiernos regionales tienen la responsabilidad de ponerse a trabajar para aumentar la oferta hospitalaria para sus conciudadanos. A nosotros nos parece que esta pandemia, que ha desnudado muchos problemas, ha desnudado el problema que usted acaba de plantear. Hay una necesidad de aumentar la oferta hospitalaria en las regiones y esa es tarea de los gobiernos regionales. Así es. Y otro punto de discusión, doctor, es el paciente referido, ¿no? Es decir, de hospital referido a una clínica privada. Si bien es cierto, han señalado los representantes de las clínicas privadas que si un paciente se va a la puerta de emergencia, a la zona de emergencia de una clínica, lo van a atender, claro, eso lo dicen. Pero no necesariamente se cumple en la práctica con determinadas clínicas, a veces se obligan a firmar algún tipo de compromiso, ¿no? ¿Quién supervisa a eso, no? ¿Cómo se controla eso, no? Nosotros tenemos a su salud, que seguramente va a incrementar su fiscalización en esta segunda mitad del año, porque la necesitamos en verdad para el cumplimiento de este acuerdo que se está haciendo con las clínicas privadas. No puede estar condicionado a la firma de pagarés o al depósito de dinero, atender a las personas que necesitan atención urgente. Entonces, seguramente que su salud nos va a ayudar mucho en el proceso de fiscalización para evitar estos abusos con los miles de peruanos que necesitan atención médica. Hay que recordarle a la gente, porque algunas personas creen que en la clínica hay mejores médicos y hay mejores equipos. Y no es así. No es así. En las clínicas hay la misma calidad de médicos que en el hospital. En la clínica hay el mismo equipo que tenemos en el hospital. O sea, no hay diferencia en cuanto a que la clínica es mejor que el hospital. La diferencia está en que en el hospital tenemos tantos pacientes que no podemos atenderlos inmediatamente y a veces lo hacemos una semana después. Pero en la clínica, la exclusividad que ellos tienen, los altos costos hacen que vaya poca gente. Entonces, te pueden atender en el momento. Pero me parece que los precios son demasiado elevados. No puede ser que esté 1.000% más, 2.000% más. Es demasiado el lucro que se está haciendo con la salud, siendo un derecho público, garantizado por la Constitución. Claro, y además que se ha dado, por ejemplo, también en otros países, en Estados Unidos mismo, ¿no? Sí. Que no están cobrando por el tema de COVID, ¿no es cierto? Los cuales tienen que ayudar a la comunidad. Ese es un apoyo a la población. Que al final tampoco ha elegido esta enfermedad, ¿no? Por supuesto, no ha elegido esta emergencia, ¿no? Claro, esta emergencia. Pasar por esta emergencia, ¿no? Así es. Así que nosotros hacemos un llamado a las instituciones, a las clínicas privadas, para que se pongan la camiseta del Perú. Este es un momento en el que las necesitamos. Seguramente que el otro año, cuando superemos esta situación de pandemia, ellos seguramente continuarán con su negocio, pero no debieran de verlo así ahora, porque desde aquí, del hospital, les decimos que ciertamente en esta segunda mitad del año, los vamos a necesitar para que nos ayuden con la carga normal de la enfermedad, pero también con la pandemia que continúa. A la población hay que decirle que no baje la guardia, que esto no se ha terminado. Que sigan con distanciamiento social, mascarilla, higiene, y no se olviden de la dieta, que es muy importante, proteína, frutas y verduras. Muy bien, doctora Almerí, le agradecemos mucho por esta información realmente pertinente, que se pone a discusión de los expertos, de los especialistas como usted, para discutir una tarifa realmente que favorezca a la población. Así es, y sobre todo, muchas gracias al doctor Almerí, y a todos los familiares de pacientes de COVID, sobre todo que informen, que si hay alguna irregularidad lo denuncien. Totalmente. Y se pueda realmente sancionar a las personas que resulten responsables. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa, y vamos a volver con un término muy interesante. ¿Qué es la nueva anormalidad? Les contamos qué es. Bueno, regresamos al programa, y no sé, Paola, amigos televidentes, si te has preguntado si somos normales o anormales. Sí, eso es, cuando dicen, sí, él es normal. ¿Pero qué es ser normal? ¿Qué es ser normal? ¿Qué es ser normal, no? Es algo que a ti te gusta, te parece que está bien. Todos somos diferentes. En la imperfección está la perfección. Exacto, exacto. Además, todos somos diferentes, mejor que seamos diferentes. Mejor, claro, sería aburrísimo. No sería aburrido. Seríamos igual, hablaríamos lo mismo, tendríamos las mismas costumbres, en la diferencia está el gusto. Claro, está como la locura, ¿no? Al final él es, pero al final es feliz. Todos tenemos un poquito de locos, un poquito, ¿no? Niveles. Claro, en el comportamiento de la normalidad. Y justo eso se da ahora que dicen, vamos a volver a la nueva normalidad. ¿Qué es la nueva normalidad? A la vieja costumbres. Sí. Ahora es una situación distinta, entonces no puede ser igual que antes. Tendría que ser llamada la nueva anormalidad. Así es, o sea, es una pregunta. Si antes no éramos normales, o sea, antes ya éramos anormales, entre comillas. No, claro. Ahora somos nueva. No, vamos a hablar con el especialista. Nos estamos arredando. Vamos a hablar mejor con un experto, con Jorge Yamamoto, tú eres antropólogo y doctor en Psicología Catedrática de la Universidad Católica, que está ya en pantalla. ¿Cómo está? Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Gusto en saludarles. ¿Qué es la nueva anormalidad? Que nos tiene un poquito locos. Sí. Si yo me pinto el pelo de verde, es estadísticamente extraño, ¿no? Entonces, estadísticamente sería anormal, pero no le hago daño a nadie. Claro. La anormalidad se refiere a un comportamiento que le hace daño a uno mismo y a la sociedad. Entonces, nuestro país, lamentablemente, tenía desde el COVID un comportamiento cívico anormal. ¿A qué me refiero? Número uno, que es el ABC del comportamiento ciudadano, el ser buen vecino. No tenemos una acción a los derechos del otro. Entonces, si hay un poquito que tengo que estacionarme, no importa si tapo el garaje de otra persona. Simplemente me cuadro, me como mi cevichito y el otro que se fríe. Número dos, no mantenemos un sentido de espacio en una cola, no mantenemos una distancia y no respetamos, estamos atentos a ver quién llegó, sino me meto a la mala y todos tenemos que estarnos defendiendo. Eso es anormal porque en una sociedad sana la gente está observando quién llegó al último y es respetuoso. Y finalmente, no tenemos ficción de largo plazo. El ejemplo es el taxista que no se da cuenta que va a necesitar sencillo y cuando viene el cliente tiene que parar a echarle dos soles al grifo. Y eso qué implica? No vamos a poder proyectarnos en qué cosa hace daño a la salud, cómo debo de planificar, en dónde pongo mi casa para que no se lo lleve el huayco y así sucesivamente. Entonces, técnicamente teníamos la suerte de anormalidad cívica. El problema está en que esta nueva anormalidad va a ser letal, porque si no guardamos la distancia, si no tenemos la visión de largo plazo de tener una mascarilla mínimamente buena y bien puesta, y además, si no vamos a estar teniendo atención a qué cosa puede hacer daño a mis propios familiares y me descuido, voy a contagiar al resto, tengo, soy asintomático y saliendo, eso va a adquirir un nivel de letalidad. Entonces, esa va a ser la nueva anormalidad, que va a costar muchas más vidas y va a generar un impacto económico, no solamente por las posibles futuras cuarentenas o extensiones, sino porque esto va a tener un costo de salud, un costo de no poder operar y así sucesivamente. Sí, yo quiero hablar sobre todo, usted bien dice que esta anormalidad cívica que ya vivíamos antes, en los cuales no te importa el resto, y sobre todo ahora con el COVID, no te das cuenta que si sales sin mascarilla y no guardas distancia, te puedes contagiar y también a tu familia, y que te puedes morir de este tema, es, no sé, el poco respeto a la vida, a tu propia vida también, que no te cuidas, ¿qué podemos hacer para cambiar? Porque los peruanos a veces cuando viajamos, ahí sí cumplimos las reglas y las leyes de otro país, sin embargo, aquí en el Perú no lo hacemos. Efectivamente, ahí está la clave. En primer lugar, señalar que esto no solamente ocurre en Gamarra, sino también ocurre en las tiendas que están abriendo, tiendas más o menos exclusivas, en que las personas que atiendan de pronto se olvidan y tienen la máscara al puesta, clientes de estas tiendas exclusivas, que de pronto le da la gana de hablar por teléfono, se quita la máscara y se pone a vociferar teniendo gente alrededor. Entonces, no hay que caer en el estereotipo que este es un tema de educación o un tema de clase social. En los sectores pobres hay gente muy consciente y muy respetuosa. Entonces, como bien señaló, cuando vamos a otro país, rápidamente adquirimos este tipo de patrones. Y eso se debe a que dejamos el hábito peruano, vemos cómo se comporta el resto y nos adecuamos rápidamente. Expertos a nivel mundial coinciden que esta pandemia, tal como está en este momento, no la van a salvar los médicos, sino los científicos del comportamiento. Porque el tema es el comportamiento ciudadano, el uso de máscaras, el distanciamiento social, y eso no es un tema médico, es un tema de comportamiento. Dentro de eso, ¿qué cosa tenemos? Fundamentalmente un programa de cambio de comportamiento con una fuerte carga de hábitos. Tenemos que cambiar los hábitos que tenemos. Estamos en una cola, por unos segundos prestamos atención, pero después nuestro cerebro camina en piloto automático y va a activar nuestros hábitos, que es ir pegadito. Cuando uno está en la cola, a uno lo van empujando. Indica que no hay espacio personal. El hábito de no pensar a largo plazo, de creer que la mascarilla es un amuleto, no un artefacto que debe usarse correctamente. Entonces, hay que hacer un diseño de un plan de cambio de comportamiento que es algo técnico, que no lo va a hacer un economista, ni siquiera los economistas conductuales, porque estos han aprendido mal la ciencia del comportamiento y creen que con un par de experimentos entienden la complejidad de la conducta humana. Hay que hacer un plan que tiene una serie de fases. La primera fase es hacer que el hábito no se active, y esto tiene que ver mucho con refuerzos y castigos. Luego dar paralelamente comunicación, pero no, la comunicación sola no va a resolver nada. Hay que tener control y supervisión. Y un tercer paso, bueno, es el aseguramiento. Este es un programa que tiene que tardar meses y enfocarse en los elementos que generan mayor problema, como el transporte, como el negocio, como los distintos centros de aglomeración. Entonces se hace un mapeo de cuáles son esos elementos, se atacan focalmente tres o cuatro, y luego se asegura esto. Se van atacando tres o cuatro y se sigue asegurando de manera tal que al final nos vamos a ir acostumbrando a generar una nueva normalidad y no hacer una nueva y peor anormalidad. Y de largo plazo hay que hacer un programa de valores. Ahora tenemos una oportunidad magnífica porque a través de un buen diseño en las redes podemos llegar a millones de peruanos. Sí, justamente, doctor, sobre el tema de los valores, y la vez pasada, por ejemplo, fui testigo de un conductor, le llamaba la atención a otro conductor en plena vía pública porque tener la mascarilla debajo, no posicionada. Es lo que tal vez usted está hablando sobre los valores. Estamos tal vez en esta nueva normalidad generando un nuevo tipo de indignación ciudadana. Antes tal vez lo dejábamos pasar, nos afectaba, pero bueno, ya seguíamos con la rutina. Porque es tu vida la que está en peligro. Pero ahora tu vida está en peligro, la vida tuya y la de tu familia, y estos niveles de indignación que se ven mucho en la política y en las redes sociales se trasladan a nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, y ojalá que sea así, pero es posible que en el pasado haya habido un número limitado de personas que llamaban la atención, y ahora se mantenga ese número limitado de personas que llaman la atención. Pero una gran mayoría que pasivamente ya esto no tiene remedio y se resignan a ello. Entonces, un plan nacional debe de llamar a la ciudadanía para que amablemente nos hagan recordar las normas sanitarias. Y tiene que ser amablemente, porque si no vamos a tener la calle llena de peleas, como ya hemos visto en diferentes momentos, un policía le llama la atención a una señora y se cree con derecho de cachetearlo o de mandarlo a volar. Entonces, hay que hacer presión social y castigo, ¿no? Entonces, a medida que un pasajero y un dueño o un chofer de un bus sean multados, por no cumplir las normas, y que haya cargapuntón, y que haya una buena comunicación simple y concreta, ahí, y que esto se mantenga en el tiempo, ahí damos un gran paso para el cambio de comportamiento. Pero los valores se forman de la niñez. Entonces, tenemos que ver de aquí a 13 años que habrá un terremoto, habrá una nueva pandemia, lo que sea, y que nos agarre con una buena conducta ciudadana. Los valores ya de los adultos están consolidados. Ahí se tiene que hacer castigo, supervilancia, etcétera. Pero hay que pensar en esta niñez para que no herede esta normalidad cívica que teníamos y pensar en el corto y en el largo plazo, con cambio de hábitos y con formación de valores en las redes, especialmente para los pequeños que están comenzando la vida escolar. Claro, sobre todo es el cambio, ¿no? Lo que queremos es una sociedad mejor, que los peruanos realmente aprendamos de esa experiencia de la cuarentena, de la pandemia, para poder cambiar malos hábitos, para poder mejorar como sociedad y sobre todo pensar en el otro. Yo lo que veo es a veces mucho egoísmo y el interés del dinero, por ejemplo, que te das cuenta que al final poco puede importar. Poco sirve al final. Porque al final mueres y no disfrutas nada de lo que has ahorrado o lo que has querido ganar. Muchas gracias a nuestro invitado, a Jorge Yamamoto, que ha estado con nosotros. Muy claro, sobre todo, cómo somos, ¿no? Muy interesante, la verdad. Muy interesante. Muy interesante, sí. Muchas gracias. Eso lo vemos en el día a día, ¿no? Y hay que cambiarlo, ¿no? Definitivamente. Y además él tiene un libro de él, La estafa de la felicidad, así que también puede ser. Habrá que leerlo. Precisamente. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con más información. Así es. No más dolores de espalda, cuello y rodillas. La importancia de los estiramientos en cuarentena. Uy, me apunto. Volvemos. Bien, regresamos al programa, Paola, y hablamos de los estiramientos, ¿no? Claro, los dolores, por ejemplo, en articulaciones y músculos, te duele el cuello y estás así, sale un... El teletrabajo, puede ser eso. Te duele mucho y te duele la espalda, te duele las rodillas y ya estás parecido, Dios mío, ¿qué pasa conmigo? Claro, no tienes todavía, por ejemplo, la disponibilidad de los gimnasios, ya gente está saliendo a correr, pero igual está limitado, ¿no? El tema del ejercicio, ¿no? Además te duele siempre y te pone mal humor, no puedes dormir. Sí, pero estás en la computadora, está frente a la computadora, mucha gente está frente a la computadora todo el día, el teletrabajo es más agobiante, ¿no? Porque te llama a cualquier hora del día. Entonces, no tienes una posición permanente ideal durante todas las horas que le dedicas, ¿no? Pero para eso están los ejercicios de estiramiento, por ejemplo, yoga tiene que ver con eso también, y los cuales, pues, te ayudan muchísimo a fortalecer tu cuerpo y poder soportar y poder superar esos dolores. Vamos a saludar a nuestra siguiente invitada, y es Claudia Pacheco, entrenadora en Fit Studio, sobre la importancia de los estiramientos. Así es. Estiramiento de todo nuestro cuerpo, y sobre todo que uno puede seguir rutinas ahora con internet, YouTube, o quizás en otra plataforma para poder estar bien de salud. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días. Hola, chicos, muchas gracias por invitarme esta mañana con ustedes. Es un gusto para mí estar en TV Perú, y bueno, acá estoy para resolver sus preguntas, darles algunos tips, todo lo que les sirven saber, puede ser stretching, moverte un poco, estirarse. Sí, ¿el estiramiento lo puede hacer cualquier persona, no importa su edad? Sí. Sí. Claudia. Claudia. Bueno, hay unos problemas de comunicación. Cuéntame. Sí, Claudia, sobre... Sí, ¿no les he escuchado bien? Ahora, ¿cualquiera puede hacer estiramientos, no importa la edad? Sí, es súper importante estirarse siempre, sin importar la edad. El cuerpo siempre necesita estirarse para que las articulaciones estén hidratadas, para que no pierdas tonicidad muscular, para que luego no te duele el cuerpo y no te lesiones, por ejemplo, si tienes que agacharte a cargar a tu sobrino, o si tienes que agacharte a recoger alguna caja, alguna cosa, cargar unas bolsas. Estirarse es sumamente importante y yo siempre recomiendo estirarse todos los días, por lo menos 10 a 15 minutos en la mañana y en la noche. Eso va a mejorar sumamente tu calidad de vida. Sí, Claudia, si nos permites, vamos a poder llamar, te vamos a llevar por teléfono mejor para mejorar la calidad del audio. Y también estamos hablando por los estiramientos. ¿Tú sabes que una persona me dijo, estírate como un gato? ¿Has visto cuando los gatos se despiertan? Claro, claro, los que tenemos gatos, son súper flexibles. Se estiran, pero... ¿Cómo se estira el gato? Se da vueltas en el piso, se estira, o sea, es impresionante el tamaño que alcanza. Los perros también, claro. Pero el gato, sobre todo, es impresionante. El gato se puede encoger, ¿no?, con una bolita, pero se estira, es impresionante su tamaño. Y la mía, una de las mías, estiran incluso una patita así como que toda la columna. Son súper flexibles esos animales. Súper flexibles. Así deberíamos ser los humanos, ¿sabes? ¿Un gato? ¿Un gato? Claro, no sé. Bueno, apenas te levantas siempre es necesario que te estires. Porque estamos apurados, nos levantamos, nos vamos a la ducha, pero no nos estiramos. Y el estiramiento luego de levantarse, de despertarse, es prácticamente obligatorio. Claro, y además, por ejemplo, a mí me duele mucho la espalda y no ejercicio. Pero una amiga que hacía yoga, que trabajaba acá, ella me decía, usted no hace ejercicio de estiramiento. Ella no sufría dolores de espalda. Para nada. No sufría para nada. Me decían, no, desde que hacía yoga se había pasado el dolor al cuello, al espalto, o sea, nada. Era como que tus músculos estaban endurecidos, o sea, no los utilizas. Por eso esa reacción, ¿no? Hay que moverla, hay que moverse. Y hay ejercicios que se pueden hacer inclusive con una silla. No tienes que tener muchas cosas, una silla y una mesa. Es más, incluso de tu posición frente a la computadora, puedes hacer, haciendo un alto tu trabajo, puedes hacer determinados ejercicios. No tienes que tampoco moverte demasiado. No hay excusas ahora. La espalda, por ejemplo, también era, en estas, usan unas esferas grandes, unas pelotas grandes. Sí. Y te echas el estiramiento, dice que es buenísimo. Claro. Es un parecido a lo que es pilates. Claro, con pilates. Es básicamente pilates, yoga. Pero ahora vamos a poder conectarnos con Claudia, si está ya en conexión. Sí, ya está conectada en breve. Pero sí, esos ejercicios son básicos y ahora más necesarios que nunca. Hay muchas ofertas, a ojo, mientras, como somos con Claudia, en las cuales hay posibilidades de lugares que se están dando solamente el stretch, el estiramiento, hay incluso, por ejemplo, hay una que es la flexibilidad, rutinas, que puedes dar 10 minutos al día, 10 a 15 minutos para poder mejorar nuestra salud. Claudia, ahora sí, ¿nos escuchás bien? Ahora sí, ahora sí, nos escucho. Perfecto, perfecto. Está comentando Paola que los diferentes tipos de estiramiento son para todas las edades. ¿En qué momentos del día hay que realizarlos? ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle? Mira, los estiramientos, es necesario estirar siempre, sea joven, adulto mayor, adolescente. Yo recomiendo estirar siempre, todos los días, 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche. Si eres deportista, cambia mucho la cura. Es importante que estires por lo menos tu computadora. Así es. Claudia, y también, por ejemplo, se puede con estiramientos evitar lesiones, ¿no? Antes de salir a correr o hacer ejercicio, hay que estirar. Claro, calentar, ¿no? Sí, antes de salir a correr o hacer ejercicio, tienes que estirar. Tienes que estirar las rodillas, tienes que estirar las articulaciones, los brazos, sobre todo el cuello. Es importante para evitar lesiones, antes y después de hacer una rutina de ejercicio. Ahora, los que realizan teletrabajo y están muchas horas y casi todo el día frente a la computadora, desde su lugar de trabajo, de su escritorio, ¿qué tipos de estiramientos son esenciales? Los que tú recomendarías sí o sí. Es lo que yo le llamo, lo que le llamamos ahora las pausas activas. Yo aconsejo que se levanten cada tres horas y hagan estas pausas activas de 10 a 15 minutos. Si no tienen una guía o no tienen alguna idea, yo los invito a que estén en mi canal de YouTube, el Cite Estudio Perú. Yo tengo varias pausas activas de poder, de 10 a 15 minutos, los va a hacer bien, sobre todo para la mala cuesta que uno tiene en una silla o con la mano todo el tiempo en el mouse. Claro. Entonces, son un tratamiento muy sencillo, rutinas muy rápidas, pero muy pequeños, que te van a ayudar a estigar y a mantenerte activo y a evitar el estrés, el estrés laboral, sobre todo. Claro, porque mucho estrés se acumula en los hombros, en el cuello, y como tú dices, el hecho de estar con el mouse permanentemente también genera una especie de lesiones. Hay una lesión específica. Hay una lesión que se genera en la mano, que normalmente manipula el mouse. Tener tanto tiempo la mano en el mouse genera el dolor de muñeca, que la gente no conoce, pero se llama el dolor del tumor cartiano. Toda la musculatura de la muñeca, el brazo, se inflama y se genera dolor. Es importante estirar, estirar desde la cabeza hasta los pies. Estirar las manos. Por ejemplo, si yo me estoy rotando, ya estoy rotando, ya estoy rotando, ya estoy rotando. Tienes que rotar, el cuerpo está en el poder. Si no te mueves, te oxidas y todo va mal. Es verdad. Además, reduce el dolor. Yo sí he escuchado a personas que hacen, por ejemplo, los ejercicios de yoga, que también tiene que ver con estiramientos, y dicen que prácticamente se les ha quitado el dolor de espalda. Exactamente. Viene el dolor de espalda. Si uno no se pone de pie, el hecho de estar sentado tanto rato o estar manejando, te va a decir que tengas dolor lumbar. Porque es bueno levantarte. Cuando sientes que estás mucho tiempo sentado, también. Tienes que ponerte de pie, caminar de un lado a otro, te salió a correr una maravilla. Te sientes con levantarte, caminarte, tomas paz, agua y regresas. Sí, y sobre todo que esta cuarentena nos ha servido para darnos cuenta de que en un pequeño espacio y con pocos elementos, con una silla, con una pequeña mesa, podemos hacer estos ejercicios que tú nos recomiendas. No necesitamos un gimnasio. Claro. ¿No? Un pequeño espacio. No, no, no tenemos un gimnasio. Es suficiente con tu silla y tu escritorio. Te agarras de la silla, puedes hacer con tu brazo, llamar la espalda, estirar el piso del palo, puedes hacer con el piso del palo, puedes hacer con la espalda, si es que te están tratando de un pocos elementos, entonces un hijo de una simple pared, puedes hacer un chico de la vida. No hay ningún problema para no hacer. muy bien muy bien claudia muchísimas gracias por estar con nosotros fit fit estudio perú están en las diferentes este clave pacheco en diferentes plataformas de internet youtube instagram para poder hacer ejercicios estaba revisando de la importancia del estiramiento y bueno ya que practicar no hay que hacerlo hay que hacerlo diariamente 10 minutos en la mañana 10 minutos en la noche o inviten a su gatito por eso realmente de verdad y ellos no lo pasan mal no no le pasan súper bien su súper relajada la vida es un relajo para ellos muy bien nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con mucho más información y también sobre todo ayuda solidaria la teletón y su campaña por un perú sin hambre les contamos todo luego de la pausa bueno en la teletón va a lanzar ya está lanzando esta campaña por un perú sean sin hambre que se va a realizar mañana al mediodía por el facebook de teletón perú no es una campaña que ya vienen promoviendo hace ya varios días y que tiene pues una causa importante noble no a los que más lo necesitan así es ayudar a quienes no tienen la capacidad o la oportunidad o simplemente pues han perdido el empleo y no tienen las oportunidades de poder alimentarse de tener lo básico en nuestra vida nosotros sobre todo vamos a hablar de las donaciones usted como puede también ayudar a esta noble causa y vamos a saludar a nuestros siguientes invitados que están con nosotros saludamos al hermano isidro presidente de la fundación teletón y lo acompaña también julián de suqui animador y conductor del evento como están bienvenidos buenos días y empezamos con el hermano isidro para ver sobre todo es importante no la ayuda de todos para que salga adelante este evento si definitivamente necesitamos ayudar a todas estas familias que en este momento están pasando hambre y producto de que no no hay trabajo o están desempleados pues si queremos ayudar desde la teletón llevándoles un plato de comida que hace en este momento mucha falta estamos haciendo esta campaña conjuntamente con judián la teletón se está poniendo al servicio de la de todo el perú si los medios de comunicación también y lo único que buscamos es que el pueblo peruano las familias las instituciones colaboren para poder ayudar a más a más personas a través de los comedores parroquiales claro cuéntanos julián tu participación en el evento mañana a partir del mediodía y qué va a consistir lo que se lo que vamos a ver a través del facebook de teletón perú así es bueno esto es algo que se planeó de emergencia me convocó la gente de la fundación teletón porque es un evento 100% digital que une además a personas de televisión artistas internacionales se ha sumado desde david bisbal hasta rafael o sea la verdad que mucha gente nos está apoyando estamos muy contentos por la solidaridad todavía nos gustaría sumar un poco más por eso hay tiempo hasta el 28 hasta el domingo hay tiempo para para seguir donando hay muchas formas de donar y particularmente cuando me llamó la gente de la fundación me contaron que ellos fueron a llevar ayuda a las familias que son parte del atletón que atienden a la clínica san juan de dios y estas familias que son muy humildes le pidieron compartir estas canastas con sus vecinos y eso me tocó el corazón porque generalmente la gente que menos tiene es la más solidaria entonces hago un llamado a las personas que en este momento si tienen un plato de comida en su casa que ayuden que ayuden a estas personas que de verdad la están pasando muy mal y se ven obligadas a salir a trabajar por la necesidad de alimentar a sus hijos así es y yo quiero preguntarle al hermano isidro se va a ayudar es a los comedores de parroquiales exactamente cuéntanos un poco de lo de quiénes se van a beneficiar si lo que los beneficiarios directos son las familias que no tienen en este momento alimentos y lo estamos haciendo a través de de la de cáritas que tienen los comedores parroquiales a nivel nacional ellos son los que tienen la logística tienen los comedores instalados y lo que queremos es con el dinero del atletón que recaudemos en esta campaña comprar alimentos insumos para poder alimentar por ojalá sea un mes dos meses o más tiempo eso va a depender que todos los peruanos colaboremos y cómo podemos colaborar los las personas que estamos interesadas en apoyar esta causa súper importante para los comedores que usted ha mencionado cuáles son los canales a través de los cuales los ciudadanos podrían aportar su donación si hay diferentes formas o canales de cómo pueden hacer sus aportes es entrando a la página web de la teletón www.teleton.peg ahí todo explicado las formas de poder colaborar a través de llamadas telefónicas también a través de todas las plataformas de los bancos que esta vez se han unido y también mandando mensajes de texto no julian pues hay diferentes canales para poder que la gente desde su casa desde la seguridad y que no queremos exponerles también a que se sigan contagiando sino desde su casa puedan colaborar y acompañarnos en esta campaña si julian de quizás es también para para poder este informar a los televidentes a partir de qué hora es todo se va a hacer a través del facebook si o sea esto nosotros iniciamos con una transmisión el viernes pasado hace una semana si iniciamos así la campaña y las donaciones no fue muy bien gracias a dios tuvimos muy buena respuesta lo que hicimos es extender el plazo hasta el domingo entonces hasta el domingo 28 se puede seguir donando entren a la página o a las redes de teletón ahí está toda la información así que nada el evento es el domingo en realidad el domingo hacemos el cierre correcto el conteo final con la suma que seguimos a recaudar y nada esperemos festejar ese día domingo al mediodía no julián domingo o sea es todo el día es todo es el cierre es a la noche a las 9 de la noche va a ser el domingo a las 9 de la noche el cierre de esta campaña bueno seguramente vamos a ver a través del facebook diferentes como ha mencionado julián diferentes artistas que van a sumar a esta toda esta campaña para que más peruanos puedan aportar justo está leyendo lo había dicho julián david bisbal le está leyendo el twitter del artista que dice en españa será las dos horas de la madrugada del sábado por una causa solidaria iniciativa de teletón y conferencia episcopal peruana por un perú sin hambre así que sobre todo artistas internacionales que van a ver disfrutar este sábado y hermano hicieron finalmente las palabras de invitación de la gente pueda pueda seguir colaborando porque son muchos los beneficiarios de todas las edades familias que como bien dijo usted se han quedado sin trabajo y sin poder dinero para poder comprar alimentos así es si yo invito a todo el perú a través de tv perú para que colaboren y yo creo que todos estamos en este momento con pocos recursos pero hay otros que no tienen absolutamente nada y eso lo que por eso la teletón y muchos artistas nacionales internacionales se han unido la conferencia pico pan caritas y lo que buscamos es atender dar alimentos a más población nuestro sueño era atender diez mil personas al día pero así como vamos yo tengo todavía fe no he perdido la fe yo creo que lo que podemos hacer y ojalá no sea por un mes si no sea por tres meses seis meses porque como ustedes saben el virus pues se va a quedar más tiempo con nosotros y por eso queremos ayudar a las familias o al menos con un plato de comida así como la salud en este momento es muy importante la alimentación muy bien julian tu invitación también para para la gente invitarlos a todos y resaltar dos cosas primero que esta campaña va a ayudar a comedores a nivel nacional la ayuda no va a ser solo para lima sino que caritas tiene todos estos comedores instalados en todo el país entonces eso es muy importante y número dos resaltar que la gente o sea esto es por un perú sin hambre o sea la fundación teletón se juntó con caritas porque no podían hacer oídos sordos a la situación que estamos viviendo pero no es la teletón que todos conocemos esto es un evento por la emergencia es por un perú sin hambre entonces resaltar estas dos cosas todo lo que puedan donar va a ser bienvenido porque con un sol ya estamos ayudando a que una persona coma una comida por lo menos muy bien muy bien y hay que colaborar a ustedes hay que colaborar y sobre todo también disfrutar del espectáculo a partir de mañana muy bien muchas gracias por acompañarnos nosotros nos volvemos a encontrar el lunes a las 11 de la mañana si sean con patricio y yo que bien informados en te perú noticias nos vemos